Conscientes de los grandes desafíos que plantea el cambio climático, el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y COPEC se plantearon el objetivo de crear la primera red de carga pública para vehículos eléctricos de la región, la más grande de su tipo en Sudamérica. Esta nueva infraestructura de carga eléctrica busca fomentar y masificar la electromovilidad en beneficio de la calidad de vida de las personas. La electromovilidad trae consigo grandes beneficios para el medio ambiente y el desarrollo del país. La red de carga pública para vehículos eléctricos de la región metropolitana contempla la instalación de 104 puntos de carga en espacios públicos de las 52 comunas de la región metropolitana. La instalación de esta red finalizará en 2020. Los nuevos puntos de carga COPEC VOLTEX estarán disponibles los 365 días del año. A través de una innovadora tecnología móvil, las personas podrán realizar y monitorear en tiempo real la carga. Nuestro compromiso es poner la electromovilidad al alcance de cada vez más personas y de esta manera acelerar la transición energética. COPEC VOLTEX. Electromovilidad donde necesites.